Ahora vamos a hablar de decoración con estilo. Pues sí, hoy decoramos nuevamente con nuestra colaboradora Beatriz Jerez. ¿Qué tal Beatriz? Muy bien, bienvenida. Toma asiento. Hoy vamos a decorar un espacio muy singular. ¿Un espacio de labranza? Eso es, en un enclave privilegiado rodeado de pinares y lo que tú bien dices en su día, fue una antigua casa de labranza, corrales derruidos y su propietario ha sabido darle ese sabor manteniendo lo que es la estética externa, que nos recuerda mucho a las casas menorquinas, encaladas, con materiales... Bueno, pero lo que ha hecho es un restaurante. Es un restaurante. O sea, de un espacio de labranza, una antigua casa de labranza convertido en un restaurante. Muy acogedor, muy cálido, diáfano, con materiales respetados porque en su día cuando se encontró esta casa, pues los suelos maravillosos, de barro, artesonados de madera, pero damos paso. Como siempre, Beatriz, vamos a ver el vídeo y después anotamos, nos cometas algunos detalles. Vamos a verlo. Madera, luces tenues, tejidos suaves y calentitos. El elevado sentido estético de esta antigua casa convertida en un acogedor y sofisticado restaurante hará las delicias de cara a nuestros primeros encuentros navideños. Espacios diferenciados que reúnen calidez y estilo. Javi, buenos días. Gracias por recibirnos. Hola, buenos días. Una de las cosas en las que ponemos más empeño a la hora de buscar espacios singulares es que el sitio nos hable, que transmita magia, vida y creo que este sitio reúne mucho de ello. Esta casa, bueno, antigua casa, era como una casa de campo y era como unas pequeñas cuadras, que es donde nosotros hemos hecho el restaurante. La arquitectura me recuerda a un estilo mediterráneo, parece que estemos en las Islas Baleares. Pues sí, exactamente, concretamente más Menorca porque somos muy de Menorca, nos gusta mucho la isla. Entonces hemos hecho como un antiguo cortijo menorquín, con su parte para recoger el agua y tal. Bueno, pues si te parece sin más, ¿nos enseñas tu casa? Sí, pasada, por favor. Qué calor de hogar, Javi. Qué sensación más agradable nada más entrar. Si me permites, colocamos el abrigo. Muy bien. Hombre, al tener las chimeneas pues se nota. Están las chimeneas encendidas. Sí, siempre. Las tenéis normalmente encendidas. Todos los días. Hablábamos antes la sencillez a la hora de conformar un espacio. Líneas muy depuradas, colores muy tenues en este caso, pues el blanco predomina en todo el espacio. Y el artesonado de arriba, original, lo reconstruisteis. Es una arquitectura popular, mucha capa de yeso, líneas relativamente puras, como decías, y lo que queríamos es transmitir cierta solidez en las paredes, pero amabilidad, que es lo que te da el blanco y el yeso. Y espacios, como vemos, muy abiertos. ¿Referente al suelo, también, al igual que el techo, es original? No. O esta vez habéis... Este es de cuando hicimos la reforma hace 17 años. Es de traviesas, de Renfe. En cuanto al mobiliario, guiños hacia las maderas naturales... Nos gustan mucho los muebles. Realmente los muebles los compramos en preanticuario, como a mí me gusta decir. Tienen su historia, ¿no? Sí, son todos los muebles, son recuperados y son o de la parte de Sanabria, que es donde es nuestra familia, en la Sierra de la Culebra, ya pegando a Portugal, o de Portugal. En cuanto a las sillas, igual, ¿habéis elegido un color homogéneo? La idea es esa, es que brille el plato, el trabajo que hacen los chicos. Que se hace detrás. Y, bueno, pues que la luz sea la adecuada. Veo que hay muchos cuadros, imagino que sean de autores... Lo último que estamos intentando es, por ejemplo, comprar algo de Javier García Prieto. Pero pinturas muy diferenciadas, porque aquí vemos la cabeza de un pez, allá una señora desdibujada. Y, sobre todo, los rincones tan especiales, en los que poderte reunir. Y muchas veces no disponemos de un espacio en tu propia casa para poder recibir amigos y familiares. Y es importante, pues, en encontrar, pues, sitios en los que te sientas como en casa. Que no te sientas como que estás de paso y que el rato que tengas para disfrutar, pues, sea de lo más agradable. Y creo que con estos espacios, con estas bóvedas, que imagino que, no sé si estaban... Sí que estaba. Todo estaba. Estaba, prácticamente estaba todo. No hay ninguna estancia de la casa que sea un añadido. Esta parte, por ejemplo, que es uno de los reservados. Pues, los reservados están volcados al jardín o a la terraza. Entonces, esto es original. Otro punto que le da el toque son estas ventanas originales, con este enrejado. Y la doble hoja que da paso a estas vistas tan maravillosas. Una pared que lo dice todo sin tener, prácticamente, ningún artificio así especial. ¿Unas hormacinas hechas de obra? Sí. Esto también es arquitectura popular, balear. Y que todas las casas de campo las tienen y utilizan las paredes de... ¿De alacena? De alacena, sí. ¿A tu espalda? ¿Tejas revestida? Pues, normalmente sí que es, pero esto no es. Es arpillera con yeso. Son como rollo manualidades. Me contabas que hay una nueva adquisición. Sí. Esto es de Sanabria y es una alacena. Aquí lo tenéis todo al detalle. ¿La madera parece que está aceitada o es una sensación que me da a mí? Sí, sí. No, no, tienes razón. Lleva primero aceite para nutrirla y después cera. Y nos recibe, que creo que para mi gusto es el espacio más especial que tenéis. La verdad es que esta parte de aquí quizás son las mesas más demandadas por los clientes. Mira, precisamente hace unas semanas hicimos un especial de chimeneas en las que veíamos unas formas, bueno, para todos gustos, colores, pero esta original con su piedra reflectaria que imagino que la habéis conservado o la habéis hecho... Esto fue la gran sorpresa. ¿Os lo encontrasteis? Cuando no era llantén, porque estaba tapada, incluso esta piedra, la piedra del suelo, estaba completamente tapada. Pero esto es una piedra natural. Sí, sí. Y este rincón estaba cerrado, no sabemos por qué. Y después de picar, pues apareció esta... Es una joyita, otra más. Porque además es muy especial. No hemos visto ni en revistas ni en libros, hemos visto... Sí, por la forma, ¿no? Nada ha aparecido. El suelo, de original me imagino también, ¿qué material es? Es barro catalano. Este estaba en la casa. Todo este espacio es totalmente original. Las ventanas, esas ventanas, no las hemos retocado porque los cristales de colores, eso es balear totalmente. Lo único que hemos hecho es mantenerlo. Pues Javi, me voy a despedir en este entorno de ti. Darte una vez más las gracias por habernos recibido en esta casa, que yo a Cierra Ojos la haría mía. Y bueno, pues desearte unas felices fiestas y... Y nos emplazamos a tomar una copa de champán. Efectivamente. Y estos días. Vendremos. Muchas gracias. No le den más vueltas. Si buscaban una forma única y especial de celebrar estas fechas tan entrañables del año, este lugar, que transmite serenidad y se respira calma, puede ser una buena opción. Mientras tanto, disfruten del día y sean felices. Pues muy buen consejo. Vamos a disfrutar, pero sí que me gustaría volver a ver algunos detalles para que nos comentaras. Un sitio muy especial porque en sí, o sea, no tiene nada y lo tiene todo. Lo tiene todo, la luminosidad del color blanco que te permite a su vez una decoración, como hemos visto, neorústica, con esas sillas tapizadas en piel, esa madera. Y que además haciendo bueno, ¿verdad?, ese exterior también acompaña. No, por eso, que es un sitio que se permite disfrutarlo todas las estaciones del año, porque en verano es maravilloso, por esos jardines, esos porches que tiene abiertos, pero en invierno tiene el encanto de esas chimeneas, esas maderas. Las hemos visto, me han encantado. Incluso cuando se hizo esta transformación, el propietario nos contaba que se encontraron una chimenea metida, o sea, enterrada, soterrada en una de las paredes y que cuando empezaron a quitar toda la suciedad que había, se encontraron con esa maravilla, al igual que esos techos que estamos viendo, que están conservados a la perfección, aunque tuvo mucho trabajo de restauración, y te dan pues bueno, pues esa sensación de estar en tu casa, de estar en una vivienda, como decíamos, mediterránea, menorquina, en la que pues bueno, pues te sientes pues en tu propio hogar. Como si te ha invitado la familia, ¿no? Efectivamente, un lugar de reunión muy... De la abranza, claro, una casa de la abranza. Muy adecuado con la estética, ¿no? Entonces, los suelos, si lo vemos a continuación... Estábamos viendo ahora los techos artesanados, vamos a intentar ver, bueno, los ventanales... Sí, por ver la maravilla de materiales que incluye en su interior, que muchas veces este tipo de espacios que están abandonados, si empiezas a excavar un poco, encuentras pues estas ventanales con esos cuarterones de madera que te dan un paso de luz impresionante y, lo que decimos, acompañado de una estética muy, muy, muy ligera para dar relevancia precisamente a estos materiales, a lo que es el suelo de madera. ¿Qué suelos? Una tarima que ahora por mucho que quisiéramos conseguir... ¿Sería imposible? Pues sería imposible, sería imposible porque sí que hay mucho efecto con los nuevos materiales que se están construyendo ahora, pero estos suelos son inigualables. Son recios, son de antes. Exactamente, o sea, guardan esencia. Están hechos... Hay un paso entre una estancia y otra con un suelo de barro también, que limpiando... Si antes nos hemos fijado ahí. ...he teñido, bueno, pues los colores de antiguamente, que era un rojizo, y conservado también a la perfección. Importante, las paredes con ese sabor... Están como encaladas. Sí, 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 o sea, que también nos recuerda mucho a los patios andaluces, los apliques que hay en sus paredes, de líneas, pues muy sencillas, ya nos contaba Javi, que son los conos de una carretera, partidos por la mitad y puestos, o sea, que luego, pues mucha imaginativa. Bueno, ahí vemos que están... Y luego también habíamos hornacinas, claro. Una hornacina muy bien aprovechada, haciendo las veces de una a la cena, en este caso, pues para guardar toda la cristalería y también el aprovechamiento de los espacios. Oye, y el mobiliario también... Sí, es un amante de la restauración, un amante del mobiliario con vintage, con historia, y tiene piezas principales, pero son tres o cuatro, o sea, aparadores, alacenas que te recuerdan, pues a ese sabor de antes y que engloban y encajan muy bien con toda la estética del restaurante. Bueno, pues yo las chimeneas, no sé si nos va a dar tiempo a verlas, pero las chimeneas... Mira, esta es la chimenea de la que te comentaba. ¡Qué increíble! Con ese ladrillo original, esa amplitud, esa piedra... O sea, pues para ponérnosla ahora mismo con el día que está cayendo para reunirnos con nuestros familiares, es un lugar idóneo para esos momentos en los que quieres calma, en los que quieres un recogimiento y bueno, pues un lugar hemos querido buscar, pues un lugar que aparte de darnos eso, pues fuera, pues que tuviera mucho estilo. Claro, que si lo tiene, es un anticipo de lo que nos espera la próxima semana, que ya estamos de Navidad. Metiditos ya en harina. Metiditos ya en faena. Bueno, todavía estamos en Adviento, pero la próxima semana Beatriz nos hablará ya de bolas, de decoración. Eso es, meramente lo que toca. Oye, ¿qué te parece nuestro plato, hablando de decoración? Pues precioso, me encantan los nuevos adornos, esos corazones de terciopelo. Bueno, qué maravilla, si nos han puesto nuestros queridos amigos del Corte Inglés el plato... Muy acertado como el año pasado. Maravilloso. Gracias Beatriz, nos vemos el próximo jueves y a ustedes mañana viernes, como siempre, les esperamos.